Algo que valoramos mucho, que este Consejo Deliberante nos ha cedido la Banca del Ciudadano. Estamos tratando de coordinar la fecha. Nosotros tuvimos la información muy reciente y en el marco de toda esta conflictividad no tenemos tantos días libres. Entonces, bueno, estamos viendo cómo podemos acomodar la fecha, pero probablemente será el jueves de la semana que viene. ¿Qué quieren expresar los docentes en esta banca? Bueno, la idea es poder poner, primero y principal, el Consejo Deliberante es representante de la ciudadanía. Por lo tanto, es una forma de poder llegar nosotros también a los distintos representantes de la ciudadanía sobre nuestra conflictividad. Y nos gustaría que probablemente lo que estemos solicitando en ese momento es que el Consejo Deliberante se exprese también sobre esta conflictividad que ya lleva casi tres meses y no tiene visa de solución por el momento. ¿Únicamente para los docentes universitarios? ¿También se van a sumar el resto de los docentes? Es probable que participen otros docentes también. Nosotros hemos conformado un frente gremial junto con SADOP y con WPC que si bien ellos han firmado un acuerdo, todavía tienen una parte afuera de ese acuerdo que es el descuento que les han hecho por las medidas de fuerza. Algo que si bien uno podría decir día no trabajado, día no cobrado, pero sabemos que esa es una forma de disciplinar económicamente. Profesor, algunos padres, algunos alumnos plantean su preocupación por la falta de dictado de clases. ¿Quién es culpable? ¿Quién es responsable de ello? ¿Los docentes que hacen paro o el gobierno que no les da respuesta? Nosotros entendemos que no haríamos paro si tuviéramos una respuesta, claramente. O sea, ¿por qué estamos de paro? Porque el gobierno no da respuesta. Estamos de paro porque sencillamente el gobierno desde el mes de febrero hasta ahora no nos viene dando alguna alternativa que digamos, bueno, podemos centrarnos a conversar. Ha sido intransigente, se ha sentado con una propuesta, desde un solo lado, luego se levantan y se van. Entonces, ¿cómo podemos dialogar? Un diálogo solo entre dos. Yo puedo decirte el 18, no, el 18 no, porque está por debajo de la inflación esperada para este año, más lo que perdimos el año pasado. Bueno, el 19, bueno, nosotros pedimos el 35, bueno, y empezamos a negociar. Pero cuando dicen el 18, punto, se callan y se van, no hay diálogo, hay monólogos. ¿El 8 de mayo se recrudece la protesta? La semana de paro es la semana del 8 de mayo, exactamente, incluido el sábado, porque también tenemos actividad de los sábados. Esto ya ahora no es nuestra universidad solamente, no es solo CONADU, si no se ha sumado, también la CONADU histórica y las otras, FEDUN, FADUT, o sea que todas las universidades vamos a estar en esa semana de paro. ¿Está en riesgo el primer cuatrimestre del año? No sé qué decir, cómo contestar, porque realmente creemos que sí, está complicado, muy complicado. La asamblea fue muy angustiosa. Los docentes saben que cuando estamos tomando medidas de fuerza, de alguna manera también se está perjudicando al alumnado y se está perjudicando el dictado normal de las clases. Por eso digo que fue una asamblea angustiosa. Docentes que decían, yo estoy convencido que tenemos que tomar una medida contundente, pero también estoy preocupado porque no sé cómo cerramos el cuatrimestre. O sea, la situación es complicada. Por suerte el Consejo Superior ha dado una resolución, que no hemos tenido la firma del rector porque estaba con un problema de salud, pero esa resolución dice algo que nosotros veníamos pidiendo y es que se resuelva administrativamente para no perjudicar a los alumnos. ¿Por qué? Porque hay alumnos que se les puede caer la beca. Porque hasta tal fecha tienen que tener determinada cantidad de materias rendidas. O no se pueden inscribir en alguna materia porque si no rindieron otra materia que es correlativa de esa, se les va trabando. Entonces, que lo destraben administrativamente. Eso el Consejo Superior ha sacado una resolución al respecto. Y esto lo digo también para que los docentes también tengamos claro que de alguna manera esto nos alivia de un peso que es la culpabilidad que siempre tenemos los docentes cada vez que hacemos medidas de fuerza.